Bueno, ese es el trabajo que nosotros estamos logrando, ¿no es cierto? Y había cuenta de eso, se redujo un montón en la cuestión de lo que son las niñas y niños. Con respecto a los adultos, bueno, son por ahí más reacios, ¿sí? Que no quieren ir a sus hogares y por estas cuestiones que te estaba comentando, pero también hubo una gran disminución. Así que, bueno, si recorren el centro y si en las horas que ellos siempre suelen estar los mayores, son entre las 20 y 22 horas, son donde se van ubicando o buscando un lugar donde estarnos, ¿cierto? Entonces ahí la patrulla lo que hace va, los recoge y los lleva al albergue. Trabajamos mucho con Filipo, que nos da una gran mano, y también con la, es una organización rescate, se llama, que está acá en el centro, que también, donde nosotros los llevamos y ellos pasan la noche ahí, y trabajamos en conjunto con el municipio. Y si bien ustedes atienden algunos lugares puntuales, ¿no?, donde se sabe que a veces están ahí, por ejemplo, recuerdo la calle Uruguay, también las primeras cuadras de la avenida Uruguay, ¿también el vecino puede acercarse o alguna línea telefónica para avisar, para contar la situación que quizás ve en su barrio y que la patrulla pueda acercarse? Sí, sí, por eso la patrulla ya tiene el logo, y cada uno de los integrantes que integran la patrulla también tienen el logo, ¿no es cierto?, del municipio, y ahí está el número de teléfono. Lo que nosotros pedimos siempre es que nos comuniquen. La patrulla está para eso y ese es el fin, y nosotros vamos donde ellos están. Y bueno, hay muchas personas que por ahí también están enfermas, hay que llevarlos al hospital en abandono, o sea, en estado de abandono, y de peligro constante estar en la calle. Y después también tenemos, en algunos casos no son muchos, pero sí la gente que viene del interior porque tiene su familiar internado con alguna dolencia u otras cuestiones de largos tratamientos. Bueno, a esas personas también les asistimos y les hacemos la contención, les ayudamos, si hay que pagarles, trasladarlos al interior, si por ahí necesita un trámite, lo que sea, también está el equipo interdisciplinario del municipio, que también nosotros colaboramos con eso.